¡Mujer, ha llegado el día! ¡Ha llegado el día! ¡Las 15 primaveras de Carmen se han cumplido! Ella es Carmen, una niña que pasa a ser mujer. Yo solo tengo ojos para un hombre, y este hombre es el galanazo. ¡Qué aburrida! Ah, Ofelia, es quien ha cuidado de Carmen desde que era una chamaca. ¿Cocinero? ¡Y qué buena sazón tenía el cocinero! ¡Y eso me echaba comida, y me echaba comida, y me echaba comida! Pero Vito, su prima, podría revelar su pequeño secreto. Carmen, conozco tu pequeño secreto, y tu herencia será mi alma. ¿Y cuál será la tristeza de la madre? Estoy triste porque mi niña va a perder su alma. Florecilla sin peste. ¿Y qué esperará su padre? Carmen me dará un nieto, que será el dueño de toda mi fortuna. ¿Y cuál de los valientes pretendientes será digno de su flor? Creo que por fin Carmen será mía. Yo de ti no me haría muchas ilusiones. ¿Y quién lo dice? Pues yo, ¿y quién es yo? Pronto la confusión se apoderará de la familia más charra. ¿Entonces quién fue? ¡Ah! ¿Con quién fuiste tú? No, no, patrón, ¿cómo se le ocurre? Yo no fui. Ah, entonces fuiste tú. No, patrón, yo sí quería, pero... ¿Entonces quién fue? Fue un hombre que se encuentra en este lugar. No se pierda Flor Silvestre. Entre sus pétalos está el secreto. ¿Les voy a contar un secreto? Pero que acá entre nos vengan a Flor Silvestre, porque entre sus pétalos está el secreto.